La celebración de los 15 años, un evento significativo en las festividades familiares, destaca por su presentación ante la sociedad. Un hito que, aunque compartido por ambos géneros, generalmente es disfrutado por mujeres. Una joven, que ya se ha vuelto viral en TikTok, optó por una celebración diferente. A través de la plataforma china, se difundió un momento inusual de la quinceañera en su celebración. En el centro del salón de fiestas, reposaba un ataúd de madera. La usuaria, RobanaDruis39, compartió un video donde la madre de la joven afirmó que la quinceañera presentó esta singular propuesta. El clip muestra a los chambelanes y familiares vestidos acorde a la temática en tonos oscuros. Luego, la protagonista emergió del ataúd, dejando sorprendidos a los presentes, aunque no dejaron de aplaudir la creatividad del evento. A pesar del ambiente festivo que se percibía en la celebración de los 15 años, en las redes sociales surgieron opiniones a favor y en contra de la elección de la joven. ¿Qué opinas?